Igual este año no cuenta si no me puedo concentrar en la clase que me mandan hasta al frente que voy a poner atención en mi casa cara llorando de risa. ¿Eh? Keña, ahí sí que no te entendí un choclo. No entendí nada. O sea, básicamente me estás diciendo que te vas a mandar enfrente de una clase y te va a sentir todo mal. Y después, bueno, eso, bachisher, que es de tercer, cuarto, quinto y sexto, ¿ok? Nada más. Ahora, en Uruguay existe una cosa que se llama UTU. UTU, que es lo que hice yo. La UTU, ¿cómo no entendí nada? Ahora, si te lo expliqué de una manera más simple que pude en la historia de la educación uruguaya. Bequitiro 10 bits. Gracias. Gracias, Bequitiro. En Argentina que recuerde primaria, bueno, muy bueno, excelente. Secundario de uno a tres años, de cuatro a seis, bachiller. No, claro, es distinto. Y en Argentina creo que hay de primero hasta séptimo en algunos lugares o algo así, o hubo, no me acuerdo. Esto es de secundaria de primero hasta tercero, y de tercero a sexto, de tres a seis, bachiller. Tremendo. Nada más. Se divide en dos, básicamente. Gracias. A A acá en Argentina se define por modalidades partir de cuatro toques, artes sociales, economía o naturales la mejor. No, claro, acá bachiller es derecho, que es todo lo que tenga que ver con derecho, abogacía, todo etcétera. Pero ¿qué pasa? Acá en Uruguay algo se llama UTU. En la UTU, vos, por ejemplo, si no querés dedicarte a lo que se dedica en todo, porque te tenés ganas de dedicar a la panadería, por ejemplo, a hacer bizcochito, lo que más quiera o lo que pan, tenés UTU de panadería. ¿Entiendes? Entonces te dan, te dan el título de bachiller, pero además de ser título de bachiller, sabes ser panadero. Tojo y yo, tojo y yo hicimos la UTU de informática. Por eso, ahí aprendimos el bachiller más lo que sería, no sé, programar, hacer bases de datos, páginas web, seguridad de sistemas, taller, códigos binarios, cosas así. Tremendo. No es universidad, no. Kenia 27, tiro 10 bits. No es universidad, Kenia. Gracias. ¿La UTU es universidad? No, eso es antes de la universidad. Si vos, por ejemplo, ya sabes que te querés dedicar a la construcción, porque te gusta construir o te querés dedicar a la arquitectura, en Uruguay puede ser, a partir de los 15 años, UTU solo de construcción. Entonces vos tenés materias, por ejemplo, matemática, física, química y no sé qué hay en construcción. Gracias. La UTU te da una base a la universidad. Exactamente. Exactamente. Tremendo. Rouges 1621, tiro 10 bits. Gracias. ¿En el jardín de infantes? Decime que llegaste a las calificaciones de caritas de colores en el jardín de infantes. En el jardín de infantes, yo entraba, y la gente dice, ahí viene Agustín, entraba así, entraba con mi merienda, viste, la cosa hace que te cuelga así con la túnica de cuadritos, entraba así. ¿Qué pasa acá? Y tenía 12 cuases, viste, era picante en el jardín. Yo era muy picante. Porque en esa época medíamos todo lo mismo. No era que no había, no había diferencia. Entonces entraba yo, viste, ahí mandaba todo. Yo era el más picante de jardinera. Ahí tuve mi primera novia, llamada Clotilde. Esto no joda igual, es verdad. Que años después la volvió a verte nuevamente a Clotilde. Y te dirán que eran muy raros, sí, bueno, a mí también me gustaron las cosas raras que yo siempre fue igual. Y era más picante y obviamente nadie se metía con Clotilde, ¿no? Primero que le falta respeto, de entrada le sacaba la bolsita de la merienda. De entrada, como primer aviso, como algo que estamos hablando. Le rompía la vuelta a los bodas de Clotilde de vuelta, venía y te sacaba las crayolas. No, era un picante yo. Sacaba las crayolas. Y te miraba y te decía, escuchame una goza. La primera, esta es la segunda. Las crayolas son las segundas. No sé si estás entendiendo el mensaje. Y cada día un niño que no sabe ni hablar en esa época. Yo ya a los tres años andaba en bicicleta. Entonces yo llegaba con esa bicicleta que tenía, como las cositas, los chingbolos colgando. Y venía así yo requemado, viste, reenojado. ¿Qué pasa acá? Saluda a la profe, porque la profe siempre hay que tener ahí el gobierno ahí, sí, está todo bien. Profe. Ahí con mi bolsita de... Tremendo. Era la maestra. No, no, no. Roles 1620, no tiro 10 bits. Gracias. Clotilde era la maestra y empezó tu amor por las maduras, jaja. No, 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 no. No, 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 no. Tremendo. Nada, eso. Así es así la educación uruguay, gente. Gracias. El primer amor de la jardinera es retierno. Mi primer amor fue a los dos años. Y sigo sin superarlo y estoy con 17 años. Voy a contar algo. Voy a contar dos cosas. Una que yo le iba a contar antes y no me acuerdo qué era. Así que no lo voy a contar porque no me acuerdo. Y la segunda vez, son los 12 años. Volví a ver a Clotilde. A los dos... No, a los dos senadores. No me acuerdo qué era tenía. Pero tipo por ahí, viste adolescente. Y le mandé un ramo de rosas a la casa. Clotilde en ese momento ya que había crecido, ¿no? Medía el cinco metros más que yo. Ya no me iba a arbolas. Pero una rubia hermosa, divina. Este... Pero bueno, éramos muy tiernos, la verdad, en nuestra época... Niños. Éramos novios, nos llamábamos, nos llamábamos literal. Apenas hablábamos de era tipo hola, ¿qué haces? Y ya me acuerdo que me había hecho una... Soy mi primera noviecita, ¿no? O sea, tenemos, nenitos. Me había hecho con una... Un coso de metal. Una... Como una C. En cursiva grabada. De metal. Me había regalado cuando era nenito. Y yo la llamaba, viste. Te pude decir hola. Nada, no sé qué carajo, la verdad. La verdad que no. El jardín. ¿Viste cómo lo apreté de aquel? Ahí le decía. ¿Viste cómo le saqué las carayolas? Bueno, se te hizo el vivo. Mañana va a cobrar. Mañana está de ahí, acordate. Mañana... Cuando traiga la cartita de la maestra, se la voy a sacar. Y va a llegar a la casa sin la cartita de la maestra. Y se le va a armar tremendo lío, veis, le decía yo. Y ahí era... Era el chico malo, viste. Después, en primero, ya crecieron todos, ya medían todos cinco metros más que yo ya no. Ahí no me hizo más al loco, pero... Al principio era cada casa, decía Casanova en el aula de la jardinera y... ¡Pah! Mieris. Más te vale que ni te la somes a Casanova. Un trabajo así con todas. Con el cosita, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con la banda? Era bueno yo, porque mi mamá hacía tortas. Entonces, cuando era tu cumpleaños, yo te daba la torta. Te traigo una torta. Yo soy de la fama, yo soy bueno. ¿Entendés? Era como medio mafioso, pero era bueno. Te traigo una torta. Y un momento hice una torta. Disfrutad. No me traiciones. No me traiciones. No sea picante. Yo era bueno. Ah, si me traicionas... Y las roditas de la bicicleta pueden estar flojas. Y, bueno... Tremendo. Porque yo te traje torta. Te la hice yo con tres de mi mamá con amor. 1621, tiro 10 bits. Gracias. Mi primer amor fue mi vecino desde que tenía tres años. Y le terminé presentando a la que hoy es su esposa. Fracasada siempre, jaja. No, pero es algo lindo eso. Tremendo. Más allá de que fracasaste vos. Martus Agarcia, tiro 10 bits. Re tierno, este guacho me ve y se esconde. Me sabía el ruido del auto del padre. Imagínate cómo era la cosa. Estabas media obse. ¿Qué quiere que te diga? Recuerda que sí. Si te sabías el ruido del auto del padre, ya porque estabas en un level muy heavy. Y, parada, ¿de qué estaba hablando? Ay, les río a contar algo. ¿Alguien se acuerda de qué estábamos hablando en el momento de que dije, uy, tengo una anécdota? No, no, ni a palo. Lo tendría que haber contado ya. De la U2. Estabas contando lo de Clotino antes de lo de Clotino. Marcia, tiro 10 bits. Gracias. Y le lloraba con dos años, imagínate. Ya está. Ya está. Les lloraba. ¿Por qué no fue acá? Bueno, nada, eso. Del jardín, del liceo. De la escuela No, no, hace poco tiempo atrás No No me acuerdo, gente Esa es tu casa o es un hotel Es un hotel, Nico, esta Vivo en un hotel Literalmente Qué raro vivir en un hotel, ¿no? Bueno, para la gente que Que no vive en hoteles Debe ser extraño Rouse 1621 Tiro 10 bits Gracias, hablabas de que siempre pasabas Con bueno No, pero eso no era Era más adelante No me acuerdo Era una anécdota, además Porque me acuerdo que se me ocurrió Cuando venía contando Yo siempre era de regalar flores Por más que no sea mi novia ni nada, ¿no? Regalaba ramos de rosas Tipos muy grandes Además, los mandaba a la casa No sé por qué En un momento de mi cabeza Pensaba que Era como un detalle Pero era un detalle Insano Insano Sin ser como resarpado Porque Iba a la florería Elegía a las flores Y después estaba Contra expectante A ver si Si le llegaban Tenía 13, 12 Bueno, más grande También lo hizo 15 15 Y después Bueno, me voy a contar Mi época del liceo Mi época del liceo O sea, de primaria Yo me fui Pasé de la escuela A un colegio privado De la escuela pública A un colegio privado Yo me acuerdo que no quería Para nada pasar a esa escuela Gente A ese liceo, perdón Porque Mis papás habían conseguido Una beca ¿No? Un descuento anual O sea, tipo No quería pasar Porque Nosotros Estábamos a una cuadra De ese colegio Y jugábamos al fútbol Con ellos Y ellos eran colegio privado Y nosotros colegio público Escuela pública Entonces Para nosotros Eran No, los del privado Nada Aléjate de mí Y todos mis amigos Iban al liceo público Yo estaba tipo Me puse a llorar Todo tipo Tremendos escándalos Le hice amigo Eh Uy, cánticos Entonces Después Después Ya me olvidé Que pasaba Embole cantar Contando esta historia En fin Algo así les decía Mientras ¿Qué pasaba? Uy No, era algo re bueno Pero yo en ese momento No lo vi Era chico Me estaba separando De mis amigos Gente Entonces nada Después llegué Me gustó una chica Me di mi primer beso Me dejó Era más grande que yo Estaba en segundo Estaba en primero Un buen Era el tipo Entraba Y se va a ver Entre el liceo Dije ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nadie se me hacía nada Porque ya era El primero de la fila Entonces En ese momento No había fila Pero Y cuando venía Cualquier gil Hacerse el loco Le decía ¿Quién es el primero De la fila? Yo Y el primero El uno El máster Le decía Ahí sí El primero ¿Por qué te pensás Que soy el primero? Porque soy más bajito No Porque soy el uno Le decía Y bueno Y ahí ya dejaba No, mentira En el liceo Eran todos divinos La verdad Yo Era muy picante Pero Pero porque bueno Tenía ese miedo De que me hagan bullying Tremendo Pero la verdad Es que bien Yo era un insoportable Gracias Euhoaco dijo Que perdió Su otra cuenta Y ya se hizo Una nueva Para que le des Smov de nuevo ¿Dónde está Juego? ¿Cuál es? Este Bueno En fin Después Me gustó otra chica Me No me de bola 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 Y ¿Vita? Intenté ahí Como Conquistar Conquistar Durante mucho tiempo Mucho tiempo Muchos tiempo Muchos años Nada Mucho tiempo Cero bola Cero bola Pero tipo En un plan Me ignoraba Totalmente Le hablaba Y no Ni siquiera Se sacaba El El ¿Cómo es? El auricular Para Para escucharme O sea No le gustaba Obviamente Para nada Y Después Seguí intentando ahí Ojo No sé si está Pero Fue como muy testigo De toda esa secuencia Porque Nacho y yo Nos íbamos caminando Juntos Del colegio Entonces Ahí vamos charlando Y como que planeando Estrategias Para yo poder Ver A esa persona ¿Me entiendes? Nacho y otro amigo Llamada Nico Y ella me aconsejaba Y me decía Nada Bueno Tienes que verla Para acá Tienes que hacer Para acá Tienes que ir a jugar Anda a jugar A el handball Porque Si vas a jugar El handball Ella justo va En ese momento Me acuerdo Y ahí Tienes que hacer Como que te viste Desprevenidamente Bueno Ahí nada Después de tanto 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 Remar Como un campeón Porque literalmente Reme Como un campeón Me puse de novio Me puse en pareja Gente Y Esa fue Como mi primera pareja Real Ahí duró Unos tres años O sea Tiene una vida Una relación Súper linda Y después Terminó Pero se terminó Por algo lindo O sea Por algo lindo No Poder nunca Estarme Pero que si No se terminó Por una pelea No Tres toco Tres años Este Algo que hice Que No sé Si estuvo bien O mal Pero Muchos dirán Muchos estarán En desacuerdo Pero el día Que cumplimos Tres años Terminé la relación El mismo día La gente Vamos a comer Y dije No quiero estar más ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, nada Fuimos a comer Y dije Mirá No quería seguir Hace mucho tiempo Y ya estaba Sí, sí Porque Veníamos de mucho tiempo Sí, sí, sí Pueden Poder Me la van Comeraban Pero bueno Veníamos de mucho tiempo Que no Nada para más Y No discutíamos Ni nada Divina Divina Una quera Me bancaban Todas Además yo Se rompe huevo Viste Se rompe bueno Pero Como que me gustan Las bromas Y eso Entonces Me bancaban todas Y no discutíamos nada Cero Y Pero ya en ese momento Ya no quería Nada más la relación Y fue como Igual Feo Pero a la vez Lindo Seguimos Seguimos En contacto Que decenas Que Seguimos charlando Y está todo súper bien Y con la familia También Y es algo Que me parece Que está bueno Eh Eso es muy intenso No, no soy intenso Tremendo No podía ser el siguiente Tiro 10 bits Gracias Que forro justo Ese día tenía Que se no podía ser Al siguiente F Nada Pero no fue por una cuestión Del día No quería tipo decir Bueno Un día más de relación Si yo sabía que iba a terminar Era como Che Bueno estamos acá Es una ocasión Que si es especial Nada Me pasa esto Creo que no No da para seguir Y bueno Y fue así De que hablo Cuando recién entraste En mi primera relación Así que esa también Fue mi primera Separación Obviamente Turísima mal O sea A pesar de que Haber sido yo El que terminaba La relación Y justo ese día Si gente Pero No importa En realidad El día O sea Mira como O sea Hoy Mañana Pasado El final Era el mismo Yo le iba a decirle A una persona Tipo Bueno Hoy Porque cumplimos Nada No quiero Venía Hace Siete meses En esa instancia De querer Así que bueno Nada Y ya que Dijo Nada Se llora Rita Cada uno Después hizo Su vida Si Estábamos Estábamos En la U No Y se Tojo Tojo Creo que no Nacho Ya habíamos salido Me parece Me parece No me acuerdo No Acá no está Llo Le hiciste llorar Si gente Literalmente Pero prefiero Pero prefiero mil veces Ser sincero Y hacerte llorar Que mentirte Y De hacerte llorar Este Nada Es así No No Es así Yo con eso No Transo O sea No 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 Ya Desde un principio En ese momento Sentí que Ya la relación Quizás no daba para más Fuimos a comer Tremendo Yo no habrá más Y demoré Siete meses En decírselo Ok Siete meses De yo estando Raro De yo estando Tipo En otra Kenia 27 Tiro 10 bits Gracias Típico de hombre No importa el día Persona Con la mano En la frente Signo femenino Ja 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 Re enojada yo No sé si típico de hombre Pero tipo Típico de mí Que soy un desastre Con los días Desde los cumpleaños De la gente Y demás Seguro O sea La persona Que está conmigo Sabe que a mí El día Lo que se llama día No me importa No me interese No existe O sea Bueno Está obviamente No es que me dolié De subleña Pero Puede pasar De que me olvide De muchas fechas Y de todo Porque no vieron Que ustedes mismos Son testigos De que yo a veces Llego acá De tipo Recién Hoy Hoy Si no me lego Dije tipo Yo soy No sé bien Ni qué idea Era hoy Así que nada Así que bueno Básicamente Esa es la seguridad De ser real Sí gente Era la vida Siete meses Pensando En que tenía Que hacerlo Tenía que terminar Y no podía Porque tenía miedo Porque no quería lastimar Porque no quería mentir Porque etc Entonces a partir de ahí Aprendí De que Lo mejor Era ser sincero Y ser directo Y no aguante más Y le dije Che no Esta relación No está funcionando Nos adoramos Nos amamos Con toda el alma Pero Pero no No era tipo Hay muchas veces Que las relaciones Se gastan Por las discusiones O por las peleas O porque Hay alguien Que Se manda Alguna O demás Yo tenía 18 En este caso No era por nada De eso Porque era todo Recontra divino Y Nada Simplemente Porque está Se gasta La relación Y Y bueno La vida es así Gente Durísima Si Las relaciones Y las separaciones Son Durísimas Pero está Fue como Che Mirá Y tan mal No fue Y fue sin ser Fue A pesar de todo Lindo Porque si no No hubiésemos Seguido charlando Creo yo No me hubiese Hablado nunca más Sin nada Y bueno Después de esa persona La única relación Que tuve Fue la que ustedes Conocieron Porque fue pública Y fue un software Estuve Sí Estuve mucho tiempo Solo Después ya estuve Tremendo Siete años Siete años Sin pareja Gracias Yo terminé Una relación De dos años Y medio Porque el pibe Amaba su computadora Que a mí No mentira Pero un poquito No o sea Yo sé que O sea No quiero No quiero No quiero O sea No acepta Nada No quiero comentar Nada No quiero decir nada Que si nada No me animes A cagar Lo que voy a tirar Rose No me tires Si te comento Justo me tiras Un punto Me apuñalas Me estás clavando Un cuchillo Por la espalda Rose Este Nada O sea Quiero aclarar una cosa Soy una persona Que como ustedes pueden ver Me gusta mucho De ocio Jugar a computadora No me gusta ver fútbol No me gusta hacer nada Hago todo Compartido Pero en el momento Que juega a computadora Me gusta Me gusta Entonces Yo creo que Si hay Escapa que hay otra persona Que le gusta pintar Todo el día Pintar por cinco horas Pintar por dos horas Una hora Entonces yo no hay que decir Si yo quiero estar con alguien Que le gusta pintar Yo voy a decir Le gusta pintar Sí, bueno Sí, bueno Le gusta pintar Perfecto No es que voy a ponerme En un plan Tipo No, no pintes Nada La tiro nomás Entonces Creo que si alguien Si alguien está conmigo Tiene que decir Saber que mi vida es así Que yo soy así Una persona que Le gusta Tener su hogar A la computadora Kenia 27 Tiro 10 bits Gracias Mejor quédate callado Lo que con tu sinceridad Yo lo digo Lo digo que Porque Lo digo Porque Miren que yo Soy así Si alguien Forma parte De una relación Conmigo Soy Aviso Ya me conoce Así Ya la persona Con la que estaba Cerca mí Obviamente Me conoce El cien por ciento Si no No estaría Créanme No estaría Con el link Y quizás No acepte Que yo Tenga Mis propios Jogos Y eso De más Bueno No es que Me ponga Una relación Y después Al año Empieza a jugar De minuto a cero Tipo Este es mi ratito Es mi tiempo Me gusta Que el tuyo Me gusta tu hobby Genial Patinar Pasear Y eso Lo que a mí Me parece Muy importante Tener cada uno Su tiempo Su forma De ver la vida Sus cosas Y está Eso Eso es lo que a mí Me parece No 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 Ah bueno Después Vino Sof Que bueno Sof Y terminamos Por varias Situaciones En la vida Pero También Nos llevamos Muy bien 1621 Tiro 10 bits Gracias Yo muriéndome Con 40 de fiebre A su lado Y el más preocupado Porque su PC Tenía un virus De no sé qué Y te lo andas A ver qué virus Nada No Bueno En ese caso Obviamente Está Pero te estoy hablando De que En ese caso Sí Tienes razón No sé No tiene sentido Pero Pero Yo te estoy hablando Que hay gente Que es como Tremendo Ah Olídate Yo la amo Cuarta Tiro 10 bits Gracias Quédate con el que te mira Como Agustín Casanova Mira su computadora Te va a amar Te va a amar Fuertemente Para qué estaba hablando Ya me olvidé No Bueno En ese caso Sí obviamente Pero quiero decir Hay gente que es como Bueno Vamos a ver esta película No Por eso No tengo muchas ganas De ver esta película Tengo ganas de Hacer Malabares Y hay gente Que es como No para Como hacer malabares Vamos a ver esta película Eso A mí no me gusta A mí no me gusta Solo que tengo ganas De hacer Sí ser compañero Obviamente Porque estás Tienes Si estás Hermano Es que voy a decir Tipo No sé Voy a informarte Yo me acuerdo Pero sí Respetar Que cada uno Tiene sus tiempos Y su estilo de vida Y demás Y más cuando uno Aprende a ser Tan solitario O De más Yo No A mí no me gusta Esa Ni tampoco quiero Que lo hagan conmigo Ojo No es que yo me ponga A jugar Tigo Che Quieres Quieres jugar Conmigo Acá Juego Unas partiditas De valor No No quiero No Cómo que no querés Ah Que egoísmo Que nada No quiero pintar Listo Da bueno Da divertite Y los dos De la misma casa Y eso me parece Hermoso Eso sería una relación Totalmente funcional Para mí Cada uno con su espacio Y en el momento Que hay que hacer Juntos Lo hacemos juntos Bueno Después Nada Ahora estoy Muy chill Y tranquilo No creo Que me ponga En una relación Estás muy sincero Siempre soy sincero Yo Que me están diciendo Siempre les cuento La verdad De lo que pienso Ahora volví Se perdió Todo el directo ¿Por qué crees Que no te pones En pareja? En estos momentos Siento que no me No me interesa Estar en pareja No No es algo Que me llamó Piense que hay momentos En los que uno Como que pareciera Como que quiere Estar de pareja Como que se dice El mismo tipo Che que uno Estaría de estar De pareja No Tipo compartir Ahí un helado En la cama O en el sillón Y ver una película Y hay momentos De la vida Que decir tipo Estoy re bien Bueno Yo estoy en ese momento En el de Estoy re bien ¿Por qué me dicen Que está pegando La malta gente? No estoy diciendo Nada raro Le estoy contando Una parte de mi vida Como es Si fuese raro Que yo fuente Cosas No soy de contar Es verdad Que no soy de contar Tipo cosas A nivel de relaciones Y demás Es verdad Pero siempre hablo De todo Hablo de Hablo de muchas cosas Más profundas Siempre Mucho más profunda Que estas Hablo de duendes No me dicen Está pegando Un chiflillo Pero ya es normal En voz Ah O sea Hablar de duendes Es normal Pero hablar de De mi novia Cuando era el chico Es como Uy Le pegó Le pegó La malta Ustedes son Terrible Esta vez Bueno Mis amorcitos Es hora De la retirada Gente Son la una De la mañana Ya Hoy hicimos ¿Cuántas horas? Tres horas y media De stream Gente Cuidate Hoy fue un día Épico Así que Les voy a mandar Un besito Y un abrazo Enorme Martos Martos García Tiro Tiro 10 bits Gracias Me regalaron Un duende Y al principio No me gustó Pero me enamoró Te juro Se llama Du No se No se No se Tiene que dar miedo Divino 14 duendes Gente Imagínense 14 duendes 14 segundos en mi casa cuando una persona te entra. Vaya, te adoro, descansa y te mando un beso y un abrazo enorme. Toma agua. Sí, ahora voy a tomar agua así nueva. Kenia 27, tiro 10 bits. Gracias. Sabes que te conozco hace tanto que si no tuvieras duendes sería raro en ti. Es cierto. True. Mañana hay stream, no sé. La verdad no tengo ni idea. Si tengo ganas creo que sí, pero... Lo más probable es que sí, mañana de noche hay stream. Por favor, se activen las notificaciones, que es raro que Twitch no avisa, no sé qué pasa a Twitch. En fin. Tremendo. Casanova a Dwarf, tiro 10 bits. Gracias. Bueno chiqui, buenas noches, descansa, toma agua. Y te adoro, gracias por este stream. Corazón con flecha, corazón con flecha. Son con flecha, corazón con flecha. Iba a hostear a look art, yo, pues, se fue. Bueno, esto es tremendo. 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 Descansa, Rey. Te casen ustedes, apórtense bien. Sueños con angelitos. Te amo. Sueño con angelitos. Corazón creciente, cara guiñando el ojo cara, sonriendo con ojos de corazón. Tremendo. O sea, yo sería una especie de entretenimiento de work, o sea, de trabajo, así. Se queda hasta las 6 de acá charlando, tipo, no, bueno. Bueno chicos, ya terminó la jornada laboral. Nos vemos. Vamos a Rose. Ya no me quedo porque no me quedo, pero. Estoy buscando, gente, hoy voy a hostear a cualquier persona de la historia, o sea, no, 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 no voy a estar en un plan selectivo. Becky, tiro 10 bits. Lo lamento. Gracias. Pero ser tu mismo 20 minutos. Buenas noches, Agus, descansa y saludos de corazón. Me termino cerrando el gimnasio. Tremendo. Martus Agarcia, tiro 19 bits. Gracias. Gracias por este stream, la pasé muy bien, estaba mal por unas cositas. Luego si querés te cuento lo que me pasa, gracias, en serio. Que duermas bien. Gente, miren, está durmiendo, o sea, parece joda. Está durmiendo. Stream, durmiendo. Ayer el que hosteaste se fue al toque corte cerro stream, jajax. Gracias, Martín. Gracias, Pequi. Sí, lo vi, gente, hijo, tipo, no, no, no sé qué, entró medio en pánico y pum, se fue. PING. Nada de las chapas, mal. Kenya 27, tiro 10 bits. Gracias. Por cierto, se me olvidó decir que mi mamá me regaló la entrada para el 9 por stream, así después de seguirte desde el 2014, es la primera vez que voy a ver un show tuyo corazón latiendo. ¿Te imaginas? No le gustaba. Tipo. La primera vez que veo un show, digo, esto estoy siguiendo. ¿Qué tal pasa? Me ha rompido el pibito, eh, otro más. Despertarme con alertas. Gente que hace stream durmiendo, o sea, obviamente me parece que esto te banean por hacer eso. ¿Cómo la gente se volvió, tipo, streamer o qué sé yo? En ese plan, viste, de... La computadora y... Bueno, yo siempre fui así, creo que sí. Ahora es esa. Dime si escuché. Iliana-Bajo-Casano-Vista-Fan-Tiro-10-Bits. Gracias. Agus, arroba y orledesma, te dice enano, te amo. Corazón creciente. ¿Cómo era, Ano? Bueno, le mandamos un beso, güey. A pesar de... A pesar de decirme... Levemente... Bajito. Alguien que esté charlando. Peum, peum. No, no, no. Uno es... Hay gente que me mueve muy alta. Bueno. No es mi culpa. Nací en la altura exacta que se debe nacer. Martusa García-Tiro-10-Bits. Gracias. Ahí te hablé por Instagram Reyes-Casanova-Cumbiero. ¿Cómo conviene? Si sonó... Me pintó el sueño, gente. El elio. Si tú quieres bailar... Sabrás... Así que... Yo trabajo... Lo tengo jodido. A ver, está. El trabajo lo tengo jodida. Duración de la transmisión... Cinco horas y tres minutos. Sí, cinco horas que esta gente... ¡WTF! Cinco horas así que estás tremendo... ¡WTF! Pero no entran... Déjenme charlar con esta persona. ¡Ping! Tremendo. Kenia-27-Tiro-10-Bits. Gracias. La coca cara llorando de risa. Sí. Hola, Pip. Tío, cuánto tiempo. Hola. Sí, van, pero... Por mucho que se vea, por mucho que todo... No, no entran, no entran todavía. ¡Ping! Tremendo. Tremendo. Ileana-Bajo-Casano-Vista-Fantiro-10-Bits. Gracias. Para mi rey, te pedo la cola, cara, sonriendo con los ojos cerrados, cara, guiñando el ojo, cara, llorando de risa. Estética. Estética. Bueno, Alejandro, que descanse ahí. Es que ya es tarde, tío. Ya es tarde. Yo me iba a ir ya mismo también. ¡No te vayas! Mucho tiempo, sí, sí, api. Demasiado, eh. Está bien. ¿Cómo no se escucha? Él subiéndole. Hola, Nicole. Gracias por el follow. Bienvenido. No, 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 no. Hace ojitos chinos. Gente, no entren. No comenten todavía. Esperen. Tener algún talento oculto. ¿Qué va? A ver, me sé maquillar y eso, pero eso es de lo que estoy estudiando, ¿sabes? No está oculto. Me gusta dibujar y eso, pero no es un talento. En España son las 5 de la mañana. Que si fuera el cabrieta judía, pues sí, pero bueno, sí, sí. ¿Qué horas en España son las 5 y 10 de la madrugada? Talento, canta. Iván, Iván, Iván. Canta a mi hermano, si le da bien. A mí no. Hola, ojitos chinos. ¿Qué tal? Hola, Nicole. Y ahí está. Ahora llegamos todos. Sí, sí, eh. Gracias, cantar a Vanessa. Pobre, Vanessa. No, mentira. No entiende nada, pobre. No, sí, canta algo. Es que canto muy mal, y a mí al menos se dice que canto bien. Canto fatal a Aguchín. Aguchín. Canto fatal. Solo que me dije que canto bien, pues no sé. ¿Andaluz es? Bueno, sí. Pero canto muy mal. Es andaluz, andaluz. Y como que habla con una... Sí, sí, soy andaluza. Habla con un acento raro. Se suena. Pero el cuello ya, eh. Debes cantar hermoso. ¿Ya? Qué va, tío. Canto muy mal. Hola, Axenei. Madre mía, para leer los nombres. Buena. Igual que tu voz. A ti no te gusta, Bishi. Odio mi voz. No sé por qué. La odio. Pobre, la vamos a hacer quedar caparán. Pobre, no sé. Yo creo que lo que falta es público acá. Qué va. Es que canto muy mal. Hola, Mari. Bienvenido. Gracias por el follow. Me ha leído dos mensajes. Denle mucho amor a Vane, que sé que está cansado y su stream de 5 horas. No sé. Bueno, Vane, me voy con un amigo. Pues, muchas gracias, Agustín. Besito. Muchas gracias. Saluden a Vane. Y nos vemos. Por Tensenbien. Adiós, Andalucía, tío. Como me gusta ese acento. ¿Sabes tú? No va a entender nada, pobre. Sino un sueño. Vanessa quiere unirte a un Discord. Somos muy majos todos. Buscamos gente para conocer. Y tal.